Caramba, que seguimos entregando éxitos Ahora No se puede morir Mi amor Morir Mucho mejor Por ti Puta, que rico, eh Y seguimos bailando Canta Tollo y su grupo Se sella No Feliz cumpleaños blanca blanca Yeah No se puede morir No se puede morir Mi amor Morir Mucho menos Por ti Tu amor, tu amor, tu amor No vale la pena De la mano Con lágrimas No te voy a dar Te gusta de ver Tu carácter se te caiga Esencial Te gusta Te gusta Que te llame Te bebé Pero no te voy a dar Esencial Me Blanca, blanca ¡Feliz, feliz! ¡Cumpleaños! ¡Adiós! ¡Muchas felicidades! A ti te acenté y ya van a seguir contigo ¡Adiós! No te puedes morir, mi amor Morir mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor No vale la pena De la mano No está a gritar No te voy a dar El gusto de mí Y ahora no se me canso Te voy Te voy que te llame Te voy a vivir Pero no te voy a dar Eso es esto No te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Es el gusto Seguimos bailando Movimiento de la cintura Movimiento de la cadera Una vueltita sensual ¡Adiós! 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 Aimee, 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 Aimee y Nicol. Aimee, Aimee y Nicol. Aimee, Aimee y Nicol. Aimee, Aimee y Nicol. Aimee, Aimee y Nicol.